Ante la llegada del invierno, con temperaturas bajas, dados los cambios climáticos extremos que se han observado y registrado en la capital y en Tamaulipas, Una Mano de Amistad para Victoria y Reporte 43 se unen al servicio de la comunidad a una colecta de cobijas y cobertores nuevas o en buen estado para ayudar a los que menos tienen. El ingeniero Eduardo Salazar Terán, representante legal de la Asociación Civil Una Mano de Amistad para Victoria, hace la invitación a que los ciudadanos apoyen esta noble causa. Quiero hacer una exhortación o una invitación a todas aquellas asociaciones o aquellas personas que en este tiempo donde debemos de manifestar el amor de Dios en nuestros corazones, que podamos hacer una colecta de cobijas o cobertores para apoyar a aquellas personas que no tienen con que cubrirse el frío, a aquellas personas que andan deambulando por nuestra ciudad, que están perturbados de sus facultades mentales y poderles llevar un gesto de amor a ellos a través de un cobertor, que todos nosotros podamos cooperar para ayudar un poco a esas gentes. Eduardo Salazar comparte su experiencia y satisfacción que conlleva realizar esta labor altruista. Hemos tenido la experiencia en otros años de repartir y la gente se siente muy conmovida, es una expresión de amor que ellos lo sienten y pues como asociaciones civiles estamos comprometidos con la sociedad de alguna manera manifestar que nos interesa y esa es una buena forma. Estaremos recibiendo sus donativos en las instalaciones de Reporte 43, en el 12 Guerrero y Bravo, número 414, local C, de lunes a sábados en horarios de 8am a 5pm. Reporte 43